Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que... Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes, cuidado que esa gente no se sabe qué pretender. Los Locos de Buenos Aires. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estaba acá tratando de matar un mosquito que anda dando vueltas. ¿Lo mataste? Me está dando una mano ahí. No, está vivo, está ahí, me está mirando. Bueno, ¿cómo les va? Esto es Radio Verdad. Acá estamos, nos... Estamos en Los Locos de Buenos Aires, ¿eh? Vamos a estar hasta las 7 de la tarde, los vamos a acompañar. Quiero agradecer, como siempre, a Franco Cocho López, que nos está operando, que nos acompaña, y que, bueno, y que no soporta. Y ya eso es mucho acá. Bueno, y agradecerle también a Camilo, después estará con su columna de cine, charlaremos algo. Y, por supuesto, es el encargado de muchas cosas que ustedes escuchan y de gran parte de la producción. Bueno, primero empiezo con noticias que no son buenas. Recién estaba comunicado con la gente de La Retaguardia, y ahí, en esta radio, nosotros tenemos un programa también ahí que se llama Te Digo Más. Y, bueno, para confirmar, porque hoy hubo represión frente al Ministerio, a lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos, hoy hice algunas organizaciones, la Unidad Piquetera, la Corriente Clasista y Combativa, y la UTEP, hicieron una movilización en conjunto para reclamar, fundamentalmente, porque no hay comida en los comedores de todas estas organizaciones. Hubo represión, intentaron aplicar el protocolo, y para subir a la gente no tuvieron mejor idea que llevar un carro hidrante, cantidad de gente de infantería, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, mucha policía. Es más, no sé si no había más o menos la misma policía que la gente, porque era mucha policía, digamos, para no tanta gente. Y recién, vuelvo a lo de La Retaguardia, quería confirmar que está bien, que está bien Antu, un chico que hace móviles y que está en La Retaguardia hace un tiempo, chico muy joven, que le pegaron dos balazos, uno en la pierna y otro le rozó la cien. También sabemos que pasó lo mismo con un periodista de Crónica TV, que lo transmitió en vivo, creo que, Ricciardi, y que hubo otra gente. Y el problema es que no solo reprimen, sino que también detienen periodistas. Por supuesto, el presidente que tenemos que se regocija con estas cosas, que está en Miami, qué cosa, ¿no? Está siendo homenajeado por una rama del judaísmo internacional, una cosa muy extraña a la que nos tiene acostumbrado Milet, y bueno, tuiteó ahí festejando la represión. Me parece que algunas cosas hay que empezar a evitar la exageración, porque cuando se da exageración de un lado, después viene la exageración del otro lado. Y podemos entrar en algún terreno que no está bueno. La Argentina, y acá nosotros en la ciudad de Buenos Aires, lo hemos vivido muchas veces, ha pasado cantidad de veces lo de la represión, muchísimas veces, con todos los gobiernos ha habido represión, con algunos más, con algunos menos. Yo soy de aquellos que vengo diciendo hace muchísimo tiempo que a mayor conflicto social, mayor represión. Llega un momento que inclusive aquellos gobiernos que negocian y que las organizaciones son de ellos, terminan reprimiendo a otras organizaciones que no son de ellos. Así que me parece que habría que bajar un poco los decibeles. Como dijo alguna vez un general, el horno no está para bollos. El horno no está para bollos. Y bueno, pero esto, uno podría decir, bueno, pasó esto, la represión, los carros hidrantes, pero venimos ya desde hace unos días, y para mí forma parte de todo lo mismo, ¿no? Porque a mí me molesta muchísimo, muchísimo que cuando se ataca a... Salgo ahora de la represión, voy de los ataques verbales, que cuando se ataca a periodistas de un lado, los que son periodistas del otro lado, más o menos dicen por algo será, y cuando se ataca a los periodistas del otro lado, los que son de ese lado dicen por algo será, y eso nos ha traído muchos problemas en la Argentina durante mucho tiempo y fundamentalmente con los gobiernos populistas, ¿no? Con la persecución al periodismo, uy, iba a meter un fallido jodido, la represión al periodismo y mandándole la AFIP, insultándolos, haciendo programas de televisión, como 6, 7 y 8, manejado por los servicios de inteligencia, solamente para pegarle a determinados periodistas, y hoy pasa exactamente lo mismo, y fíjense ustedes, fíjense ustedes, y esto es para tener en cuenta, los periodistas atacados, los periodistas atacados no eran, no son esos periodistas que atacaban en su momento a determinada gente. ¿Me explico? Es decir, los periodistas de 6, 7 y 8 no los ataca nadie, a los periodistas de C5N no los ataca nadie, a los periodistas de Página 12 no los ataca nadie. Estoy hablando del ataque, ya no de la represión, del ataque por lo que dicen o por lo que escriben. Atacan a lo mismo que atacaba antes el otro populismo, el populismo de CFK. En estos días se la agarró Milley, con Romina Mandel, ya se la había agarrado con, bueno, con Romina Mandel se la había agarrado con Díaz, Fernández Díaz, es decir, siempre se la agarran con los mismos periodistas. Aquellos que fuimos muy críticos de determinados medios, hoy nos estamos dando cuenta que siempre atacan a los mismos medios. Fíjense ustedes que está bien, es por negocio, todo lo que sabemos del grupo Clarín, ¿se acuerdan ustedes si siguen este programa? Nosotros acá, gente que trabajó en este programa, hizo investigaciones sobre Clarín, la famosa frase que se instaló en el año 2001, nos mean y ellos dicen que está lloviendo, todo, pero fíjense que atacan a esos periodistas. Es decir, en esto la tienen clara, siempre a los mismos, le pegan, o a los medios alternativos que no pudieron cooptar, o a los medios alternativos que no pudieron cooptar, o le pegan a... siempre a lo mismo, al grupo Clarín, cuando periodistas de Clarín, de los cuales algunos me saco el sombrero, otros no, sabemos quiénes son, o periodistas de la Nación, hacen determinadas investigaciones. No le pegan a Víctor Hugo Morales, ni le van a pegar. Es más, tendrían hasta carpetas, si quieren, van y le piden a los servicios carpetas, y podrían usarla. No le pegan al gato silvestre. No le pegan, es decir, a Feynman tampoco le pegan, a Majul tampoco le pegan, pero, me explico, es un razonamiento, me parece, por lo menos para observar, para observar, los gobiernos populistas, odian al periodismo, odian al que piensa diferente, odian, en unos momentos, allá por los 50, y allá por los 60, y allá por los 70, por los 70, con gobiernos populistas, con la dictadura, directamente se cerraban los diarios. Directamente se cerraban los diarios. Cuando se cuentan las bellas historias del año 49, 50, en el año 43, hubo una dictadura, entre la gente que estaba en esa dictadura, estaba Perón, en el año 43, esa dictadura, lo primero que hizo fue cerrar los medios, y después Perón, cuando empezó a tener problemas, lo primero que hizo fue cerrar los medios, y después él mismo lo dijo. Y a meter en cana, se metía en cana periodista, y tenían un tipo como Apol, lean, ¿viste? Lean, yo sé que este es un país donde, como la historia la escriben los que ganan, es muy difícil encontrar muchas críticas a esa época, que yo creo que es una época definitoria. Después vamos a hablar un poco de eso, porque nosotros estamos arrastrando cosas de esa época. claro, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar Clarín? ¿Qué van a hacer? ¿Qué sé yo? Cristina, bueno, empezó con el tema que, de los nietos, de la dueña de Clarín, y esto no es para defender a la dueña de Clarín, es para atacar al populismo, es decir, ver cómo nos deshacemos de los populismos, ver cómo avanzamos para deshacernos de los populismos. Bueno, no sé, yo venía, que tengo otros temas, pero vengo y veo lo que pasa con la represión, y vengo, y vengo leyendo, y todas las cosas que ha dicho mi ley, las barbaridades, cada persona que dice algo que él no está de acuerdo lo ataca, es una barbaridad, todo el mundo, aparte todo el mundo dice que es comparable, y es muy simple, viejo, si tenés prueba de que tal tipo que está haciendo tal negocio con tal cosa, y avanzá en eso, fijate la justicia, a mí, igual, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, que este gobierno, que este gobierno que tenemos ahora, que votó el 56% de la gente, en un balotach, todo lo que sabemos, es un gobierno que se lleva muy bien con los corruptos, muy bien se lleva con los corruptos, es decir, parecería que esa exigencia que había del pueblo en su determinado momento, esa exigencia, basta de corruptos, parecería que con estos gobiernos pueden estar tranquilos, tienen a un defensor de corruptos del ministro de justicia, tienen a una justicia bastante arreglada, quieren poner en la corte a un Ariel Lijo, que bueno, él y su hermano Freddy Lijo, famosos por defender algunas causas, o por archivar algunas causas, fundamentalmente del gobierno kirchnerista, y que les propuesto para la corte, se lleva muy bien, por lo menos, hasta ahora lo que vemos se lleva muy bien, y cuando aparecen algunas cosas, aparecen en los límites, porque por ejemplo, lo de ahora que hoy le inhibieron los bienes, ayer le inhibieron los bienes Alberto Fernández, por todo este choreo que hubo en el Banco Nación, en donde el que maneja el broker de los seguros, es la mujer de la secretaria que tiene Alberto, desde hace más de 30 años, y hay un gran negociado que hicieron, lo primero que hicieron, con uno que estaba sospechado, que era tanto, lo primero que hicieron, lo ascendieron, este gobierno llegó, y de una gerencia que tenía en el Banco Nación, pasó a ser gerente general, por supuesto que con el escándalo que se vino, con los allanamientos, a él y a otra gente, y con esto que se ve, que aparentemente es un terrible choreo, después lo sacan, pero pasa con todos así, entran, ven el quilombo que hay en el PAMI, y todo el choreo que pudo haber, y uno empieza a ver que tienen que venir de afuera, las investigaciones, o las presentaciones judiciales, en el ANSES vino Jordano, cuando empezaba con algunas cositas, cuando vio lo de los, el tema este de los seguros, este Jordano, el cordobés, ¿se acuerdan? Tres meses duró, venía con algunas ideas, para cambiar el ANSES, y demás, duró tres meses, este gobierno, puso la excusa de, de la mujer, que votó en contra de la ley de base, que se lo sacó de encima, y así está pasando, con cantidad de funcionarios, cuando lo descubren, mancha, entonces a este lo saco, me parece, que tenemos, en algunas cosas, una continuidad, bastante jodida, por lo menos, en el ataque a los, a los, a los periodistas, bueno, yo, espero, espero que, reflexionen, pero, en general, espero que reflexionemos nosotros, la gente, y que reflexionen también, muchos periodistas, que reflexionen, que se den cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, que no está bien, no está bien, cuando un gobierno, ataca al periodismo, sea quien sea el periodismo, después cada uno dirá, viste, este, porque todos sabemos cosas del periodismo, o querés que te cuente, y de periodista, o querés que te cuente, pero es muy fácil, si vos, realmente, tenés pruebas, de hechos ilícitos, de sobres, y todo eso, y bueno, bueno, avanzá, avanzá con la justicia, en lo que se pueda la justicia, pero, si no, esto de decir, no, porque habla en contra mío, es un ensobrado, como hacía Cristina, como lo hacía con, con mucho, como hizo, como es histórico lo del peronismo, eh, queda como que, por un lado, o uno dice, todo el periodismo es bueno, o uno dice, todo el periodismo es malo, y no es así, hay de todo en el periodismo, pero me parece, me parece, que los ataques que vienen, de este gobierno, no son justificables, así que mi solidaridad, con aquellos, este, periodistas, hoy agredidos, en la marcha, y mi solidaridad, con todos aquellos periodistas, que yo sé, no los voy a nombrar, pero que sé, que, que por ahí, los podrían atacar, por alguna cosa, pero no justamente, por las críticas, que hacen al gobierno, y en todo caso, debatir, si no están de acuerdo, decirle, mira, vos te equivocás en esto, te equivocás en esto, te equivocás en esto, ahora, si vos, porque te dicen, por ejemplo, que andás con el, con el, la web de Jumbo Bot, diciendo que bajó la inflación, cuando es una web trucha, ahí, bancátela, que te lo digan, bancátela, no está bueno, eh, no está bueno, eh, lo que está pasando, y sabemos por qué, esto es el poema de Bertolt Brecht, nosotros acá, estamos hace 30 años, nos pasó de todo, en esta radio, pasó de todo, pasó cuando, el, que tiraron una bomba, molotov en la puerta, y la quemaron, eso fue allá por, hace 30 años atrás, pasó cuando me, me, amenazaron a mí varias veces, varias veces, tampoco, yo tampoco creo que hay que victimizarse, pero sí hay que contarlo, acá varias veces, este programa, hubo que levantarlo, en determinado momento, en los años 90, porque, que, teníamos un teléfono público, acá en el bar, y llamaban ahí, decían, el zurdo ese que está hablando, ya pusimos una bomba, y venía la policía, revolvía todo, y bueno, eso nos pasó varias veces, otra vez, el, el lugar donde yo tengo mi oficina, bueno, pasó varias veces, digo, no, no hay que victimizarse, te lo cuento nada más, porque, para muchos, chicos jóvenes, que no conocen esto, saben que cuando se empieza, eh, los grandes tienen protección, hay periodistas que tienen protección, eh, se imaginan, Cristina, la, 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 la que le quería, le mandaba la FIPA a Magdalena Ruiz Guiñazú, y, medio que se reía, o, o, le mandaba la FIPA a determinados periodistas, o en la calle le mandaban patota, los de la cámpora, los insultaban, o escupían en las, en las marchas, la cara de los periodistas, pero bueno, periodistas, chiches, qué sé yo, que, que tenían, tienen peso específico, político, hoy siguen trabajando, y bueno, y hace años, que por suerte no tienen problema, pero, en los medios alternativos, en, en otros medios, en aquellos que no tenemos banca, después la cosa se va arrastrando, así que mejor, que, todos los periodistas, todos, más allá de los sindicatos, que defienden solamente, a los periodistas que están de acuerdo, eh, con ellos, eh, y si los que no están de acuerdo con ellos, no lo defienden, todos los medios tenemos que, y todos los, los periodistas, y todos tenemos que, eh, decirle no, a lo que sea, un avance, de, eh, esta, esto que está sucediendo, en este momento, que a mí, me preocupa, eh, eh, bueno, y bueno, podría seguir hablando, de cantidad, de otras cosas, como de una radio, te echan, sin decirte que te echan, pero te, vos estás, estás trabajando, y te dice, a partir de mañana, tenés que pagar, diez veces, el, lo, la hora, así, cosa que también me ha pasado, en alguna radio, en la cual estaba, así que, eh, puede ser el comienzo, durante muchos años vivimos todo esto, eh, esperemos que no sea el comienzo, que todos podamos hacer tranquilamente nuestros programas, que estemos acá, yo por suerte estoy en una radio que hace treinta y tres o treinta y tres años, casi treinta y cuatro, que digo lo que quiero, y quisiera que toda la gente diga lo que quiera, y que nadie le diga absolutamente nada, y eso que he tenido, el, he debatido con, con, gente, en toda la radio que estuve, pero por suerte, en una sola radio me pasó, no la voy a nombrar, no la voy a nombrar, pero, empiezan así las cosas, eh, empiezan así, eh, bueno, yo no venía para hablar de esto, y se me fue, discúlpenme, discúlpenme, pero estoy muy, muy caliente, y, y es el problema, el poema de Berto Olbrecht, así que veámoslo todo, y, y opongámosnos, y cuando vemos que a un compañero, en el lugar que sea, y en la radio que sea, lo agreden, eh, sea el gobierno, del nacional, de la ciudad, eh, sea, la gente de la radio, lo que sea, solidarizaremos, no con él, eh, bueno, estamos en FM La Tribu, nuestro WhatsApp es 311-3126-0887, nuestra liga telefónica 486-40489, arroba, eh, La Tribu, Los Locos La Tribu, es el, X, el, lo que era Twitter, eh, Los Locos de Buenos Aires, arroba yahoo.com.ar, es nuestro correo, y tenemos un hermoso canal de YouTube, que, que es Los Locos de Buenos Aires, y que, eh, hoy más que nunca necesitamos que nos acompañen, que se suscriban, para, para poder, este, poder divulgar más, eh, eh, todo lo que, lo que creo que está pasando, y que no se está, eh, y que no se está cubriendo como se debería cubrir. Eh, así que, eh, ahí tienen todos los lugares como comunicarse con nosotros. Hay gente, que con solo abrir la boca, llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas, y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, trece minutos, se movió el banco, y tenemos a Sole Vázquez, en la operación técnica, a la cual le agradecemos que nos acompañe, hasta las siete de la tarde. algunas cositas, bueno, salió la inflación de la ciudad de Buenos Aires, tengo cantidad de temas, así que voy a tratar de pasar lo más rápido posible, eh, y la ciudad de Buenos Aires dio trece coma dos por ciento, cincuenta y siete coma ocho de enero a marzo, y doscientos ochenta y cinco coma tres por ciento, en la inflación interanual, por ahora no afloja, aunque sí es verdad, que hay rubros en la ciudad que subieron potencialmente, como la educación, esto tiene que ver con las escuelas primarias, treinta y seis coma ocho, eh, electricidad, gas y combustibles, diecisiete coma nueve, son los que más subieron, los que menos subieron, en este caso es, eh, ah, y comunicación, eh, todo lo que es teléfono, internet, veinticuatro coma cinco, lo que menos subieron, alimentos y bebidas alcohólicas, el once por ciento, eh, recreación y cultura, el seis por ciento, y restaurant y hoteles que siete coma seis por ciento, están cada vez subiendo menos, aquellas cosas que ya estamos todos liquidados, y que no podemos consumir, ¿no? Uno consume los alimentos básicos, que son los únicos que están aumentando, que siguen aumentando potencialmente, algunos alimentos que no son básicos, han tenido que bajar, porque no los compramos, bueno, quería ir un, dos cositas, una, once detenidos, es el dato que nos llega, que hubo hoy, en la marcha, y represión, que comentamos al principio, y que, el pedido que hay, la exigencia por alimentos, tiene que ver con que, eh, un cuarenta y cinco por ciento menos, de, eh, de presupuesto, para los comedores, hubo, en lo que va del año, un cuarenta y cinco por ciento menos, lo cual quiere decir que, no está llegando la comida, que es legítimo, los reclamos, y que, eh, también, hay un cincuenta por ciento menos, de dinero, para el potencial trabajo, recordemos que el potencial trabajo, son setenta y cuatro mil pesos, ¿no? Para ubicarlo, seis pisas, eso es el potencial, trabajo hoy, en, en, en la ciudad de Buenos Aires, y en la, y en la República Argentina, así que, y eso lo han reducido, un cincuenta por ciento, es cierto que había, eh, algunas irregularidades, pero, también es cierto, que hay mucha gente, que, eh, lo necesita cobrar. Bueno, vamos ahora un poquito, a, a, a la, a la ciudad de Buenos Aires, hoy hubo una conferencia de prensa, yo quiero hacer hincapié en esto, porque estuvimos viviendo, una, una epidemia importante, con el tema dengue, eh, y realmente, no se le ha prestado la atención, que se le debería haber prestado, prestado, sobre todo, a nivel nacional, nacional, por lo menos, en la ciudad de Buenos Aires, que, decir, la verdad, el, por lo menos, hay propaganda, en esta radio, hay todo el día, publicidad sobre el dengue, y hace, varios meses, pero, el resto, a nivel nacional, no pasa nada, a nivel provincia, está muy focalizado, porque, solamente, eh, eh, hacen una difusión, porque le tienen que dar pauta, a los medios amigos, pero, no se lo toman en serio, eh, bueno, y ni que hablar en el norte del país, vamos a escuchar, un poquito de, hoy hubo una conferencia de prensa, estaba Jorge Macri, Clarea Mucio, y Fernan Quiroz, hablaron sobre este tema, hablaron sobre seguridad, y sobre enfermería, nosotros vamos a hablar sobre el tema dengue, y fundamentalmente sobre enfermería, eh, porque, eh, queremos en esto, tener también la otra visión, de qué pasa con la enfermería, no solamente, la de Quiroz, vamos a empezar con Jorge, Jorge Macri, ¿qué decía hoy, sobre el tema dengue? La única campaña que hay, corriendo desde el año pasado, y que continuó a lo largo de todo el verano, que ha sido en todos los medios, sea televisión, sea radio, sea, este, por vía pública, ha sido la, la de la ciudad de Buenos Aires, generando conciencia, compromiso, dando la información que teníamos. Y para terminar, y antes de pasarle, la palabra a Fernan Quiroz, algo que nos parece que es importante, es que, este fue el pico más grande, que hemos registrado en la historia, de esta enfermedad en la ciudad, lo hemos enfrentado con todo el compromiso, eh, profesionalidad habitual, de nuestro sistema de salud, queremos agradecerle, al sistema de salud, que una vez más, se ha mostrado robusto, comprometido, trabajando en equipo, reaccionando rápido, aprendiendo en el proceso, del manejo de la enfermedad, sin cada uno de ellos, de los que son parte, de ese sistema de salud, sean médicos, auxiliares, enfermeros, equipos de apoyo, este, este tránsito, que todavía continúa, no hubiera sido lo exitoso, que ha sido, eh, y también, que, terminado, esta enfermedad, que todavía no terminó, en este periodo, vamos a aprovechar, los meses de invierno, para hacer un balance, y definir un plan, de trabajo específico, para enfrentar, esta enfermedad, en lo que viene del año, y lo que va a ser, el verano del año que viene, porque hay algo, que tenemos que comprender, es que tenemos que convivir, vamos a tener que convivir, con esta enfermedad, eh, y ahí se dispararán, seguramente, preguntas, y afirmaciones, que dará, Fernan, respecto de la vacuna, eh, y de nuevo, y de nuevo, o agregado a esto, hacer una invitación, al gobierno nacional, porque estamos dispuestos, a trabajar de cara, a la próxima, eh, enfermedad, a la próxima aparición, del dengue, compartiendo toda nuestra información, y trabajando en equipo, y en conjunto, eh, para que, el tránsito, de, el próximo verano, de cuando vuelva el mosquito, sea mejor, que lo que hemos transitado, esta enfermedad, en este caso. Bueno, dos cositas, ¿no? Una, el, el gobierno nacional, eh, es correcto, lo que dice Jorge Macri, eh, lo invitan, para que se sume a esto, el gobierno nacional, no tiene ningún, ningún apuro, le importa un carajo, perdón, nada, no le importa, la salud de sus habitantes, no le importa, así que, eh, ese, ese es un, un serio, un serio problema, y después, es verdad, no, ni campaña, nada, apenas una pequeña campaña publicitaria, en muy poquitos medios, contados con los dedos, eh, por el tema del dengue, eh, un, un desastre, eh, escuchemos a Quiroz, y después te cuento, las cifras, eh, vamos a escuchar a Quiroz ahora. Esta es una enfermedad que ha venido para instalarse, eh, en esta zona, eh, de, la Argentina, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, es una enfermedad que cicla, que típicamente empieza con la aparición del mosquito allá por noviembre, eh, y luego para diciembre o enero, cuando la gente circula por el territorio nacional, o los países límites, extrae el virus en la sangre, y empieza en los contagios locales, así que todos los años vamos a tener episodios que, algunos serán de una magnitud muy significativa, como ha sido este año, y otros seguramente serán de magnitudes menores, pero todos los años vamos a tener que atender, prevenir, atender, y, y cuidar a la sociedad, y cuidarnos entre todos, eh, con, con esta enfermedad. Así que, nosotros tenemos un plan que lo venimos implementando hace mucho tiempo, que empieza siempre en agosto, nosotros siempre recordamos, el momento más lábil, donde tenemos más impacto sobre la evolución de, de la epidemia para el verano siguiente, el momento más lábil del mosquito es en invierno, porque es el momento donde no hay ningún adulto, y por lo tanto, lo único que le queda para el año siguiente, para cuando vengan los, los calores, es el huevo, eh, tenemos que trabajar en la, el, en eliminar la mayor cantidad de huevos posibles, que nos van a dejar estos mosquitos, que están hoy por hoy, como adultos, dando vuelta. Para eso, eh, siempre recordar, que, por supuesto, que hay una tarea para hacer en el espacio público, como decía Jorge, que la vamos a intensificar, cada vez más, y más afocalizada en los lugares donde corresponde, pero también todos tenemos que recordar, que en el techo, en el balcón, detrás de la terraza, en el fondo de nuestra casa, adelante, en el hueco del árbol, en los lugares donde están, eh, los cacharros de nuestra casa, las botellas apuntando para arriba, en fin, todo lo que ya todos ustedes saben, hay que darlos vuelta, las cosas que quedan fijas, como pueden ser los desagües, hay que tirar el agua hirviendo, calentar la pava de agua, agua hirviendo, con una sola vez alcanza, es muy importante la campaña de agosto y septiembre, sobre todo sobre el huevo, y luego, por supuesto, como decía Jorge, nosotros tenemos una malla, de 220 sensores, que identifican, todas las semanas los leemos, identifican en dónde se están colocando los huevos, de la EDS aegypti, en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para octubre, empezamos las intervenciones focales, Jorge comentaba, que hicimos más de 4.000, entre intervenciones focales, y fumigaciones, sobre, eh, domicilios de personas, con la enfermedad, en periodo agudo, esas intervenciones focales, es una vez que identificamos, que ha habido, un mosquito adulto en un lugar, hacemos la intervención de la, de la manzana, allí también les pedimos, eh, ayuda y colaboración, es, vamos puerta por puerta, eh, que podamos dialogar, que podamos intervenir, que podamos ver, los lugares, tanto públicos, como privados, donde van apareciendo el mosquito, a partir del mes de octubre, como decíamos hace un rato, y por supuesto, como bien decía Jorge, es cada ciclo, entre el gobierno, y la comunidad, y en esa cooperación, que tenemos que hacer, para atender esta enfermedad, iremos aprendiendo, cómo hacerlo cada año mejor, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que pretendemos, y para eso vamos a hacer, una revisión final, de las cosas que, digamos, que podemos fortalecer, para la próxima vez, y las cosas que podemos, haber aprendido, de cómo hacerlo mejor, entre todos. Pero, eh, por último, me tomo las palabras de Jorge, y un agradecimiento enorme, a toda la gente, eh, del gobierno de la ciudad, particularmente, la gente del Ministerio de Salud, de la ciudad, y sobre todo, a los equipos, del sistema público de salud, y también del sector privado, y la seguridad social, del enorme esfuerzo, que han hecho, para estar a la altura, de las circunstancias, en la atención, de los pacientes, hemos sido capaces, de atender a la totalidad, de las personas, de una manera digna, oportuna, testearlos, diagnosticarlos, internarlos, atenderlos a todos, y por supuesto, también los equipos territoriales, y del, del hospital Pasteur, del Instituto Pasteur, que han hecho una tarea extraordinaria, barrio por barrio, casa por casa, cada vez que hemos identificado, una persona con la enfermedad, con el descacharreo, la búsqueda de febriles, la fumigación, en los lugares donde están los enfermos, en fin, toda una tarea verdaderamente extraordinaria, de a mucha gente, que creo que es el momento, también de recordar, y agradecer. Bueno, eh, vamos a los números, hasta, la semana 13 de este año, y empezando la temporada del 2023, a nivel nacional, 232.996 casos, esto sería hasta el 29 de marzo, en la ciudad de Buenos Aires, también hasta el 29 de marzo, serían 23.200 casos, hay a nivel nacional, 161 muertos, de los cuales 151 fueron de este año, la mayoría de los casos, son de este año, los 200, sobre los 232.996 de nacional, hay 215.885 de este año, y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya dije, 23.200 casos, la mayoría también de este año, 19 muertos, 7 solamente, en la última semana de marzo, un tema para tener en cuenta, esperemos que, empiecen a, a evaluar, como vienen, eh, eh, como se van a dar vacunas, etcétera, 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 porque, eh, viene increciendo esto, así que, eh, es de esperar que a partir de julio, que cuando empieza la temporada, a principio de agosto, eh, tengamos muchísimos más casos. Ahora vamos a escuchar, a Quiroz, que habla sobre la enfermería, escucha atentamente, porque después nosotros le pedimos, a, a una enfermera, que escuchara lo que había dicho Quiroz, y que nos dijera qué opinaba, empecemos por Quiroz, a ver. Nosotros ya hace un año, eh, construimos lo que se llama la CAPE, la Carrera de Profesionales de Enfermería, de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esa carrera, porque vos sabés, y lo he explicado varias veces, pero lo voy a repetir, gracias a tu pregunta, la enfermería en la ciudad, tenemos algo menos de la mitad, de los enfermeros que son licenciados, y, eh, algo más de la mitad, que son profesionales de enfermería, y la carrera, a donde los licenciados, eh, solicitan y tienen la voluntad de ingresar, es una carrera que solo es para licenciados, lo que significaría en el sistema público, tener dos carreras diferentes, para los enfermeros, eh, que sería verdaderamente muy difícil, no solamente para la operatoria del sistema de salud, sino sobre todo, eh, muy inequitativo para el conjunto de la enfermería. Entonces, nosotros hemos insistido mucho que toda la enfermería debe mejorar, mejorar en sus condiciones laborales, sus condiciones salariales, por supuesto que también, en el ambiente, y con las restricciones que la Argentina, y que los gobiernos tenemos, en estas épocas. Y para eso hemos construido, como te decía, la carrera de profesionales de enfermería, una carrera que, que ha sido firmada, incluso en entornos paritarios, y que significa una mejoría sistemática, de las condiciones de los enfermeros de la ciudad. Por ejemplo, en este próximo salario, van a tener un aumento significativo, eh, por arriba de los acuerdos paritarios, del sistema público, de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a seguir así, mejorando las condiciones, tanto de su ingreso salarial, como de condiciones laborales. Vos sabés que ya hemos logrado, iniciar, que los profesionales de enfermería, que yo te contaba, que eran más de la mitad, ya más de mil de ellos han iniciado la licenciatura, porque les liberamos los días de trabajo, porque les pagamos las becas, y por lo que nos acompañamos, a desarrollarse profesionalmente. Entonces, un poco el objetivo es, crear la carrera que ya fue creada, facilitar que todos los que no sean licenciados, se puedan licenciar, para mejorar las condiciones de todos, mejorar las condiciones laborales, y un acuerdo paritario, que significa, paulatinamente, ir aumentándole, el ingreso salarial, por arriba de los acuerdos paritarios, del conjunto, de modo que, ir dando respuesta a eso que vos planteás, que es muy significativo, que es muy correcto, y que nosotros hemos apoyado el primer día. Pero de una manera que sea, integral para todos los enfermeros, y no como vos estabas planteando, que sería para un grupo pequeño, o en todo caso, menos de la mitad, o una parte de ellos. Bueno, Andrea Ramírez, titular de la asociación, de licenciada de enfermería, sobre esto, le contestó esto, a través de nosotros, al ministro, escúchelo. El ministro Quiroz, sigue discriminando a la enfermería, y el maltrato, es masivo hacia todos nosotros, ya que somos, más de 9.000 enfermeras y enfermeros, que legalmente, deberíamos estar encuadradas, en la ley de carrera profesional, de la salud. Y por su culpa, y responsabilidad, de él, y del gobierno, cobramos menos, de la mitad, del resto del equipo, que trabaja en todos los hospitales, y en los centros de salud. Trabajamos, más horas, y tampoco tenemos derecho, a las licencias de capacitación, en el servicio. Además, nos evalúan, todos los años, con un parámetro, como si fuéramos, administrativos. Eso, es lo que le pasa a la enfermería, todos los días, con este gobierno. Es falso, que la inclusión, a la ley 6035, de la enfermería profesional, nos divide, a todo el colectivo. Al contrario, es todo lo opuesto. Incentiva, para que todos, puedan realizar, la profesionalización, y más, y más compañeras, quieran, recibirse de licenciados. Por eso, reclamamos, la inclusión, automática, de todos, los que ya somos, licenciados en enfermería, a, el pase, de la carrera, de salud profesional, que es la ley 6035. y jerarquización salarial, a toda la enfermería, con un piso salarial, equivalente, al costo, de la canasta familiar. Hoy, que es de más, de un millón de pesos, en cava. Capacitación, en servicio, para fortalecer, la profesionalización, de todo nuestro colectivo. El artículo 8, de la ley 6035, faculta, al jefe de gobierno, y al ministro de salud, por un simple acto, administrativo, a incluirnos, en la carrera profesional, y ellos, no ponen, la firma. No mienta más, ministro Quirós, reconocimiento, de una buena vez, a la enfermería de cava. Bueno, ahí escuchaste, las dos, las dos posiciones. Queríamos, por eso, que no quedara solamente, la opinión de Quirós, porque sabemos, que este tema, es un tema, muy polémico, que en un momento, inclusive, un amparo, que pusieron los enfermeros, fue aceptado, judicialmente, y después se cayó, por lo que tengo entendido, ese amparo. Y uno, se va de novio, con la vida, desterrando, una muerte solitaria, pues sabe, que a la vuelta de la esquina, hay gente, que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. 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 18 horas 41 minutos ¿Cómo te va Camilo? Buenas, acá estamos ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí Muy muy bien Contento Más allá de todo, viste Porque uno trabaja con material ¿Cómo sería? Incendiario, qué sé yo Material raro uno trabaja Siempre problemas, siempre cosas Pero bueno Si uno no estuviera contento No podría hacer este programa El día que venga a hacer el programa Sin ganas, ese día no vengo Me quedo en casa No necesito que me censuren Si no tengo ganas, claro, qué hacer Hay que estar motivado Hay que estar motivado Porque aparte Los ingresos no son Tan altos como para que uno Venga contento por los ingresos Bueno Contame un poquito Camilo Ya que te tengo acá Primero La pregunta de rigor ¿Cuándo juega el El Boca femenino? Ok Ahora sí tenemos fecha Vamos todavía Este sábado a las 3 y media de la tarde En San Luis Contra San Luis Fútbol Club Pero, uy Pensé Tengo ganas de ir a verlo Todavía no hay información sobre entradas La fecha siguiente será De local contra Newell's Así que Newell's que Si Si Newell's ascendió esta temporada Así que va a ser el primer enfrentamiento Entre Boca Y el Club Rosarino Ah, bueno Así que Ese seguramente sea en Casa Amarilla Así que Ahí vamos a estar Porque no La última vez Muchos socios quedaron afuera Este Porque es muy chico el lugar Porque hay muy poca capacidad Claro Y el socio Quiere ver a Boca Claro Así que Se complica Se complica No estaría mal Cada tanto Ni siquiera te digo todos los partidos Pero Cada Dos o tres fechitas Abrir la bombonera Y si Si no hace falta luz Porque se puede jugar de día Exactamente No necesitas un gran operativo policial Porque Tampoco Claro Te acordás Este Partido que ahí estuvimos los dos Si Con River El Boca River Ni el 50% Del aforo de la cancha Fue Fue este Fue puesto a disposición Podríamos decir Para Que Para que entre la gente Así que Claro Te abren dos tribunas Te abren Todas las plateas Platea Alta Baja y media Tenés las mismas puertas Para la media y para la baja Listo Solucionás todo No tenés que cortar ninguna calle Seguro Román Abandoná A los misóginos Que te acompañan ahí En la comisión del fútbol Y todo eso Y dale el lugar Que merecen las chicas Para que todos los Los hinchas Que encima tenemos problemas Para ir a ver la boca Porque Entre los amigos Que pasaste De adherentes A A socios activos Y que los adherentes No podemos ir Prácticamente a los partidos La cancha Que Decís que la vas a agrandar Pero todavía no veo El movimiento Ahí Ya las máquinas Para agrandar la cancha Y ya que Boca Esté jugando en otro lado No lo veo Bueno Por lo menos Dale Dejános ir a ver A las chicas Cómodamente Nos sentamos ahí Nos sentamos ahí En las plateas Y listo Bueno ¿Tenés algún ¿Qué pasó hoy? Discúlpame Viste con la tecla En algo Hoy no era el juicio O hoy no salía La condena A Martínez Martínez El técnico El que fue técnico De las chicas Exactamente Jorge Martínez Exactamente Jorge Martínez Ex jugador de De fútbol También Es jugador de Boca Y de River Jugo en River No tengo No tengo Me parece Jugo en Independiente La carrera de Martínez De Independiente Lo recuerdo Porque recuerdo Verlo Con la camiseta Verlo jugar Con la camiseta Independiente Jugo en River Bueno Así que Ojalá que no lo jugara Pero bueno Sí Hoy se dio el fallo De Este De bueno De la denuncia Que realizó La Ex También Creo que era Directora de prensa Del Del Digamos Del femenino De Boca Sí Del equipo femenino De Boca Florencia Marco Que Era ex mujer De él Florencia Marco No 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 Ella trabajaba En el club Nada más Que de por medio También Si seguimos Una suerte De cronología Desde que Ella realiza La primera denuncia En el departamento De Boca Bueno El departamento De género De Boca Primero ella Es licenciada Y luego Cuando se filtra Mediáticamente Ella recurre A los medios Y pasa a ser De un día Para el otro Noticia Ahí separan A Martínez Del club Le dan licencia Y entra Florencia Quiñones Que es La directora técnica Que tiene Que tiene el club Bueno Hoy lo encontraron Culpable Por abuso sexual Simple Esto también Vale la pena Aclararlo Porque Este No solamente El abuso Es este Podríamos decir Con penetración Sino también Un manoseo Es este Para no Para no bajarle El precio Digamos Porque muchas veces Se le baja el precio A lo que es un manoseo O por ahí Al acoso verbal La insistencia Y demás Así que Le dieron un año Lo cual es excarcelable Inclusive Martínez Vi el fallo en vivo Martínez Se abrazó Con sus allegados Parecía estar Bastante satisfecho Con la condena Y bueno De todas maneras También Como para Cerrar Con lo que Respecta A lo institucional Dentro de Boca Y a dirigentes Y demás El fiscal de la causa Primero pidió Tres años Para Martínez Y acusó De falso testimonio A dos integrantes Del consejo De fútbol Que son El patrón Bermúdez Jorge Bermúdez Y también Al Chelo Delgado A Marcelo Delgado Que declararon No lo sé Realmente Pero Tal vez Podría haber Este Algunas charlas Dentro del club Porque es una causa Bastante seria Que creo Que Boca No la llevó Boca institución Desde el principio No la llevó De la mejor manera Desde la primera denuncia Que realiza Florencia En el departamento De género Así que me parece Que se le podría dar Otra dimensión ¿No? Se trató De De dejar que pase Se trató De que pase Como si fuera Algo al aire Algo al voleo Y listo Y listo Así que No me parece Que sea Que sea algo Que se dilate En el tiempo O por lo menos No debería Dilatarse En el tiempo ¿No? Así que bueno Ahora ya está No sé Si se apelará Al fallo En el caso De Martínez No creo Que la apelen Por lo que decía Hoy Florencia Florencia Marcó Pareciera que Ella necesitaba Que se lo declare Culpable A Martínez Más allá De la condena Tal vez la condena Ella misma lo dijo Quedó corta Pero Ya el hecho De que se lo encuentre Culpable a Martínez Después de Un montón Inclusive de acusaciones Que recibió De Este De que es mentira O de que Que se yo O de que exageró Muchas veces sucede eso ¿No? Como que bueno Pasé eso y nada más Listo ¿No? Que exagerada Bueno Ya que se lo encuentre Culpable a Martínez De Este De abuso sexual simple Pareciera ser Suficiente ¿No? Pero bueno Esperemos que Que no se dilate Y que sea de ejemplo No este No es No solamente Algo que sucede Que sucede en Boca Hubo una denuncia De una chica De 15 años No tengo El club en este momento En la cabeza Pero que también A un A un director técnico Lo había denunciado Una chica muy jovencita Entonces Es un ambiente O mejor dicho Es un Este Es algo que no se No se tiene que pasar Por alto Y que estaría bueno Que sirva de ejemplo ¿No? Que la imagen de Martínez Contento con la condena No No es la ideal Pero El hecho de que se lo haya Encontrado culpable Es algo Para destacar Es un avance Bueno jugó en River Te digo Jugó en River River Zaragoza Independiente Colón Bueno Argentina Junio De Colón lo recordaba También Mirá vos Bueno Y tenemos cine Tenemos algo de cine Si 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 Tenemos un poquito de cine Tenemos un Tenemos dos ciclos Pero nos vamos a concentrar En uno Ya que se cumplen Diez años De El fallecimiento De Alfredo Alcón Uno de los actores Con Podríamos decir Trayectoria Este Más longeva Y reconocida En lo que es Este El cine argentino Y la sala Lugones Del teatro San Martín No solamente En lo que respecta Al cine Sino también En otras áreas Se lo Se lo está homenajeando Se lo está homenajeando En el caso De Justamente De lo que respecta A lo cinematográfico Con la proyección De la película El pibe cabeza Con dirección De Leopoldo Torrenilson Película El año 1975 El pibe cabeza Bueno Un delincuente Este Podríamos decir Que la película De alguna manera Retrata su ascenso Y su caída Alguien que empezó Inclusiva A delinquir De muy jovencito Si mal no recuerdo Desde Muy temprana edad No sé si tendría Diecisiete Dieciocho años Ya es de chiquito Delinquía Y bueno La película Representa Justamente Como decía Como dije recién El ascenso Y la caída De un pibe Que hasta se mostraba Orgulloso De lo que hacía ¿No? Para 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 que se den Más o menos Tienes una idea De 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 este personaje ¿No? Este personaje Que interpreta Alfredo Alcón En esta película De De Leopoldo Torre Nilsson Director Que Primero Hijo De Leopoldo Torres Ríos Que ya tuvo Que ya en su momento Había tenido En la década Del 40 Y del 50 Había tenido Una enorme cantidad De películas Muy Este Muy interesantes Inclusive Muchas Las has Este Las has nombrado Una particularmente Que recuerdo Que creo que anda Dando vueltas Por ahí por Youtube Es Pelota de trapo Pero bueno En el caso de Leopoldo Torres Nilsson Inclusive Colaboró Varias veces Con Alfredo Alcón Sin ir más lejos Alfredo Alcón Interpreta A San Martín En El Santo de la Espada Película del año 1970 En este momento Se me viene a la cabeza También Boquitas Pintadas Que me la mencionaba Recién acá El conductor del programa Antes de Antes de Arrancar la columna La mano en la trampa También Yendo un poco más Hacia el género Hacia el policial Un poco de suspenso En momentos En los cuales Arrancaba el auge Hitchcockiano En Hollywood Y bueno Leopoldo Torres Nilsson También pasó por Muchos géneros Y también tuvo Durante Distintas décadas Tuvo Distintas películas Muy interesantes Entre ellas El pibe cabeza Pero Yendo al guion Y Para Resaltar un poquito Lo que es este personaje Para lo que es O mejor dicho Destacando lo que es El pibe El pibe cabeza Quería leer un pequeñito Fragmento Que interpreta Alfredo Halcón En esta En esta película ¿No? Soy lo que todos Los giles que laburan Quisieran hacer Quisieran ser Perdón Y no se atreven Y el día En que me afane El mismísimo Tesoro Nacional Me van a hacer Una estatua Me van a hacer Una estatua Con un melón Así Señalándose la cabeza Porque un tipo Que se las sabe Todas como yo Tiene que tener Un melón Así de grande Bueno Con esta Con esta frase Un poco Nos encaminamos Y entendemos Lo que es este personaje ¿No? Un personaje que No podemos Catalogarlo Es más Muy 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 cercano Podríamos decir También Al género Que mencionamos Recién Al policial ¿No? Porque Porque Más allá De sus Humildes Orígenes Más allá De Algunas Este Algunas Pequeñas Actitudes O algunas Decisiones Que Nos llevan Dentro de la película A generar empatía Con él Se encuentra Por Afuera Completamente De la ley Y está orgulloso De eso Y ahí también Lo interesante De un personaje Que Este Se mandó Las suyas Podríamos decir ¿No? Así que Recomiendo Que A partir de Mañana Mañana jueves 11 Este viernes 12 Y sábado 13 Se acerquen A Perdón Al teatro San Martín A Corrientes 1530 Y saquen Una entradita Para ver El pibe cabeza En homenaje Alfero Dalcón Una Una copia También Y esto es Otro Otro aspecto Que queríamos Destacar Dentro de esta Columna Destacar la importancia De la restauración De películas Que ya Tienen En sus décadas Primero y principal Para que no se pierdan Hay una enorme cantidad De material Que se va perdiendo Y lo que no se pierde Muchas cintas Que fueron pasadas Sencillamente a video Están en muy mala calidad Y directamente Hay Pedazo de celuloide Que se queman Y se pierde Literal Se pierde la película Y así Podemos Este Imaginar O mejor dicho Podemos tener la certeza De que hay Cientos y cientos De películas Argentinas Perdedas Así que Destacar también La importancia De que Se Se pueda Se puedan Remasterizar Estas Estas cintas Así que Les recomiendo Nuevamente Acérquense A Al Teatro San Martín Que la entrada Es 1530 Si Hubo Lo mencionamos Hace unas Unas columnas Atrás Aumentó la entrada 3000 3000 pesos Está la entrada General 1500 Para jubilados Y estudiantes De todas maneras Sigue siendo Bastante más económico Que Salas Salas Tradicionales Salas comerciales Así que Acérquense Miren la película Disfrútenla En este En este pequeñito Homenaje A un Enorme actor A un enorme actor Y otra 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 Pequeñita Recomendación Que Que tenemos Para hacer También dentro Del Teatro San Martín Son Es Otro ciclo De cine Que también Finaliza este fin De semana Tengamos en cuenta Eso Estas proyecciones Estos ciclos Son cortos Finalizan Este fin de semana Porque la semana Que viene Empieza el Bafisi Y vamos a hablar Al respecto Empieza el Festival De Cine Independiente De Buenos Aires Así que También pueden Disfrutar este fin De semana Un pequeñito ciclo De O mejor dicho Dedicado A Douglas Fairbanks Douglas Fairbanks Jr. En realidad Este Un Perdón Al padre Al padre Al padre Se me mezclaron Películas en la cabeza Actor Director Productor Ionista Uno de los Primeros Podríamos decir Uno de las primeras Figuras Del Star System De Hollywood Que nace allá En el cine De Mudo Por los años Allá en la década Del 20 Donde Este Ya Se empezaban A vender Desde el lado Comercial Desde el lado Del marketing Se empezaban A vender Las películas Con el nombre De sus protagonistas Con el nombre De los actores Que protagonizaban Las propias películas Así como Muchísimas veces Hablamos De los más grandes Del cine Mudo Que fueron Tanto Chaplin Como Buster Keaton También Douglas Fairbanks Integró Una Camada De actores Que Llevaron A su Su labor A un nivel Este Comercial Que Hasta ese momento No existía Dentro Dentro Del cine La época Por algo Es La época De la del cine Se van a estar Proyectando De este actor Dos películas Durante este fin De semana El ladrón De Bagdad Película del año 1924 Y El pirata negro Película del año 1926 Recomiendo Fervientemente Que miren El ladrón De Bagdad ¿No? Otro En otro momento O a través De nuestras Vías de comunicación De nuestras redes Podemos seguir Este Podemos seguir La charla En lo posible Todo en el teatro Claro Todo en el teatro San Martín En la sala Lugones del teatro San Martín Y una muy linda sala Que se encuentra En el décimo piso Del teatro Así que Esas son las dos Recomendaciones Que tenemos Para este Fin de semana Primero El pibe cabeza De Leopoldo Torre Nilsson Con Alfredo Alcón Una versión Remasterizada Que está Espectacular Restaurada Mejor dicho Que está espectacular Más Dos películas De Douglas Fairbanks Que se van a proyectar Este fin de semana Ambas propuestas Como ya dijimos Varias veces En la sala Lugones del teatro San Martín La semana que viene Arrancamos con el Bafisi Bueno Buenísimo Bueno Muchas gracias No pudimos hablar Hoy de fútbol De Boca Lo dejamos para la semana Que viene Mira Entre el miércoles pasado Y este Tres partidos tuvimos De Boca Así que no nos da El programa Para hablar tanto Vamos a ver Los próximos dos Gracias Camilo Gracias Soledad Nos encontramos La semana que viene Quédense que ahora viene Algo con R Chau Hasta la semana que viene Los locos de Buenos Aires Una forma diferente De perder la razón